Cake de zanahoria completamente integrada. Y es tan delicioso que no creerás lo saludable que es. Para esta receta vas a necesitar los siguientes ingredientes. Te los dejaré aquí en pantalla y en la descripción también. Si ya tienes todos los ingredientes, vamos a preparar el cake. Lo primero que vas a hacer es el puré de manzana. Si quieres prepararlo en casa o si quieres comprarlo en el supermercado. Yo decidí hacerlo en casa. Esta manzana era demasiado grande, así que solo hice uno. Vas a lavar las dos manzanas verde bien. Pela las manzanas, pero es opcional. Luego, corta las manzanas en cuartos y retira el corazón y las semillas. Corta la manzana en cubos pequeños. Siguiente paso, cocción. Coloca los cubos de manzana en una cacerola pequeña. Agrega un poco de agua al fondo de la cacerola, aproximadamente un octavo de taza. Del mililitro sería 30 mililitros. Cocina las manzanas a fuego medio tapando la cacerola. Revuelve ocasionalmente. Cocina hasta que las manzanas estén tiernas de 10 a 15 minutos. Cuando ya estén listas y frías, para un puré suave usa un procesador de alimentos o una licuadora para triturar las manzanas cocidas. Hasta que obtengas una consistencia suave. Ajuste de sabor, esto es opcional. Puedes agregarle unas gotas de limón para darle un toque ácido y evitar que el puré se oxide. Añade el endulzante que prefieras para un puré más dulce. Y deja enfriar el puré. Vas a rallar las dos zanahorias. Esta zanahoria es la pulpa que quedó del jugo que hice anteriormente. Son dos zanahorias que serían aproximadamente 220 gramos. Vamos a pesar una taza y media de harina integral. A mí me gusta esta, me parece buena y es la que me ha encontrado rápido. En un bol grande agregamos todos los ingredientes secos. Agregamos la taza y media de harina al bol. Luego agregamos media taza de harina integral y esta es la que compro yo, me gusta mucho. Una cucharadita de canela. Media cucharadita de nuez moscada. Una cucharadita de polvo de hornear. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Un cuarto de cucharadita de sal. En otro bol vamos a agregar los ingredientes húmedos. El aceite de coco derretido. A mí no me gusta tan dulce así que yo le agregué la mitad de miel de la medida. Me gusta que nada se desperdicie así que hice todo lo posible para sacarle lo que quiera. Añadimos los huevos uno a uno batiendo bien después de cada edición. Bate súper bien para que quede todo bien incorporado. Luego de esto vamos a incorporar el extracto de vainilla y el puré de manzana. Rosa, ¿por qué se le echa puré de manzana? Si te preguntaste eso, el puré de manzana ayuda a mantener el cake húmedo, lo que es especialmente útil en recetas que se utiliza harina integral o que no contiene mucha grasa. También puede usarse como reemplazo parcial o total de ingredientes grasosos. Luego de esto combina las mezclas. Agrega los ingredientes secos a los ingredientes húmedos poco a poco y mezcla hasta que estén bien combinados. Yo lo agrego en tres partes. Al principio una cantidad más o menos y al final dejo también un poco para ir mirando la consistencia. Para mirar qué tan seco o húmedo puede quedar la mezcla. Cuando ya hayas mezclado bien y se haya incorporado absolutamente toda la mezcla, el siguiente paso es incorporar la zanahoria. También lo hago poco a poco. Mi molde necesita papel así que yo hice lo posible para ponerle uno. Antes de agregarle las pasas y el coco, esperé unos 30 minutos para que la mezcla tuviera un poco el sabor de la zanahoria. Después de que todo estuviese bien mezclado y el papel de hornear me diera tanta lata para colocárselo al molde, agregue toda la mezcla, esparcí bien. Aquí nada se va a desperdiciar. Le vamos a agregar hasta la última gota de esta mezcla. Por otro lado, si te ha gustado esta receta, te invito a que compartas, que le des like, que comentes qué te pareció. Si no entendiste algunas cosas, yo te las puedo explicar. Suscríbete que aquí todo es saludable. Bueno, casi todo. Y de antemano te doy muchísimas gracias. A mí me gusta darle golpecitos así para que todo quede bien esparcido. Para que no vaya a quedar como una montaña rusa. Un bulto por aquí, un bulto por allá. No, todo tiene que quedar perfecto. A mi gusto le agregué pasas y también más zanahoria. También le puedes agregar nueces si tú quieres. A mí en particular me gusta precalentar el horno. Después de agregar la mezcla al molde. ¿Por qué? Porque yo siento que le va a dar un poco de sabor. El horno tiene que estar a 175 centígrados, 350 farinjera. Esto que estoy haciendo aquí es opcional. Este es un glaseado saludable de queso crema. 200 gramos de queso crema bajo en grasa. Yo encontré este, así que fue lo que hice. Dos o tres cucharadas de miel o sirope de agave. A mí en particular no me gusta el agave, me gusta más la miel. Una cucharadita de extracto de vainilla. Mezclas todos los ingredientes hasta obtener una consistencia suave y untable. Cuando el pastel esté completamente frío, puedes aplicarlo por encima. Y así quedó este cake de zanahoria 100% integral. Deja que enfríe unos 10 minutos para que no te pase lo que me pasó a mí. Se desarmó un poco por andar con el afán. Lo que sucede es que cuando preparé este cake tenía ganas de llover. No había sol, estaba todo oscuro. Lo que yo quería era sacar el cake antes de que se fuera la luz porque se iba a colocar más oscuro. Todos los días ha estado así. Yo me puedo imaginar si esto hubiese quedado con la luz del sol. Hubiese quedado una maravilla si hubiese visto espectacular este cake. Todos estos días ha estado así. No ha habido sol. Y yo quería que saliera el cake así en el sol que se vería la textura. Todo se hubiese visto más bonito. Ahora te diré por qué deberías comer este cake. Deberías comerlo porque es una opción deliciosa y saludable. Que satisface tus antojos de postre sin sacrificar tu bienestar. Hecho con harina 100% integral es rico en fibra lo que ayuda a la digestión y mantiene la sensación de saciedad por más tiempo. Además utilizo puré de manzana en lugar de grasas saturadas. Reduce calorías y grasas innecesarias. Mientras disfrutarás de un sabor naturalmente dulce y una textura esponjosa. Este cake es un postre perfecto para quienes buscan cuidar su salud sin renunciar al placer de un buen cake. Gracias.